Bueno, pues aquí seguimos en directo, estamos de vuelta cuando son las 1 y 13 minutos de la tarde en este chiringuito quinto centenario y antes de irnos a publicidad les adelantaba algo. Vamos a conocer el caso de una niña de la vecina localidad de Chipiona que está pasando ella junto a su familia, sobre todo sus padres, un calvario de hace un tiempo acá cuando descubrieron que tenía una enfermedad y que a partir de ahí se hizo un mundo, un mundo sobre todo para sus padres un mundo en el que han estado luchando día tras día para ver si daban con una posible solución para que Aitana, Aitana Montalbán pueda volver a ser la niña que era. Para hablarnos de ello, porque vamos a pedir vuestra ayuda de todos los que nos estáis viendo ahora mismo desde Costa Noroeste Televisión. Para hablarnos de ello está aquí su padre, Joaquín Montalbán y por supuesto el delegado de Turismo del Ayuntamiento de Chipiona que se ha volcado con esta familia, Francisco Query y le vamos a dar la bienvenida a los dos. Muy buenas, Joaquín. Hola, buenas. Muy buenas, Francisco. Hola, muy buenas. Bueno, antes que nada y antes de contarles el caso, que seguro que muchos de ustedes ya lo conocen porque afortunadamente se están haciendo eco de Aitana. Antes que nada queremos preguntarle a Joaquín cómo está en estos momentos Aitana. Joaquín. Bueno, ahora hemos tenido unos días, después de un fin de semana bastante malos, hemos tenido unos días buenos y ahora está empezando otra vez un poquito peor. Unos días buenos para Aitana, ¿qué es realmente? Unos días buenos para Aitana son entre 40 y 50 crisis que ella puede soportar. Bueno, esos son unos días buenos. Fijaros con la entereza y la fuerza que es para un padre que está viendo lo que le está pasando a su hija, pensar que 40 o 50 crisis es un día bueno. Así que imaginaros cuando no lo tiene Aitana. Por eso queremos hoy desde aquí conocer la enfermedad de Aitana y conocer esa posible cura para que ese hilo de esperanza que tienen estos padres. Vamos a conocer un poquito cómo empieza todo y cómo llegáis a saber realmente la enfermedad que tiene Aitana. Sí, bueno, todo empieza el día, la primera convulsión vino el día 13 de enero. Entonces, claro, la llevamos, pues, la llamamos al 061, bueno, se salió en casa, fue de madrugada a las 4 de la mañana y la llevamos al hospital de Jerez y allí, pues, estuvo en observación 24 horas y la mandaron para casa porque, claro, una primera convulsión, pues, hay muchos niños que tienen esa primera convulsión y no le pasa nada. Ya después estuvo el 31 de enero otra vez y ya se le empieza a hacer algunos estudios. Y ya empieza en febrero, ya empezamos con bastante, incluso a finales de febrero, principios de marzo, ya estábamos entre 30, 40 crisis de ausencia diaria a lo que se... Bueno, desde el principio la llevábamos al hospital de Jerez, la llevábamos, busqué a un buen epileptólogo y la llevábamos a Sevilla a un epileptólogo y entonces, claro, ya desde Jerez, cuando entra en estatus clínico con esas ausencias de... con esas crisis de ausencia, ellos no tienen UCI pediátrica, entonces nos mandan por una emergencia, nos mandan a Cádiz para que allí en la UCI se le haga un cambio de medicación y se tenga la UCI en ese cambio de medicación. Y ya allí en Cádiz, en un principio, desde mediados de marzo, estamos hasta finales de marzo más o menos, y se llega a controlar una semanita. Nos vamos a casa una semana, pero otra vez empieza. Nos volvemos a Cádiz, ya estamos en el mes de abril, a mediados de abril, quizá un poco antes, sobre el 10 de abril por ahí, empiezan... Estamos hablando de 110, 120 crisis de ausencia diaria, durante, pues, hasta prácticamente finales de abril. Y ahí a finales de abril, Joaquín, deciden hacerle más pruebas para dar realmente... porque, claro, al principio sí pensaban que era una epilepsia, una epilepsia a lo mejor más grave, pero no ha llegado a ser así, ¿no? No, en principio se creía que era una epilepsia benigna, ¿vale? Desde el privado siempre me han dicho que los vídeos que yo le llevaba no concordaban con... de las crisis no concordaban con una epilepsia benigna. Entonces se habló de una... se empezó a hablar de una displasia cortical, ¿vale? Que es una malformación neuronal, que en estas edades también son bastante frecuentes, por el desarrollo del cerebro y demás. Y que, bueno, que era una displasia que en principio íbamos a controlar con fármacos, y hay muchos niños controlados con fármacos, que se llevan toda la vida, y hay otros muchos niños que son fármacos resistentes, y, bueno, se busca lo que es la displasia, se opera, se quita ese trocito, y afortunadamente los niños siguen sin epilepsia, vamos, es una cura, que antiguamente no... eso es lo que se creía. Pero, claro, ya a mediados de mayo, a principios de mayo, por ahí, ya la vuelven a controlar con una dieta cetogénica de esa crisis de ausencia, y nos vamos a casa unos días y nos vamos a Granada a hacerle unas pruebas ya en la unidad de epilepsia de Granada, que es donde posteriormente se opera. Y allí, pues, no ven la displasia, no ven nada, pero sí que es verdad que marca siempre un punto, ¿sabes? De partida, el origen de las descargas eléctricas siempre es un punto de partida, frontotemporal izquierdo, y sigue saliendo desde ahí, de hecho, y se cree que, bueno, que aunque no se vea, porque hay muchas displasias que no se ven, aunque no se vea, se busca ya una vez abierto, con electrodos que tienen ellos, láminas de electrodos y demás, se busca, se corta la zona que está emitiendo, y mirar a ver si se pudiera, en aquel momento se pensó, de quitar un poco de electricidad, un poco de crisis, y ya después poder estudiar con más tranquilidad. Sin embargo, te dicen que, ¿qué no es que esa electricidad se podría volver a reproducir? No, esa electricidad es que sale de la operación con la misma electricidad, de hecho no se quita, porque cuando abren ya me dicen, es que hemos visto que la electricidad ya está extendida por todo el hemisferio entero, entonces es complicado encontrar dónde quitamos, porque, claro, nosotros cuando vemos la imagen del cerebro, vemos de colores, ¿no?, el área de broca, que es el área del lenguaje, motores, pero, claro, un cirujano cuando abre no hay colores, ahí hay tejido y tiene que tener mucho cuidado donde quita y donde no quita, para no dejar secuelas. En estos momentos, Aitana, como decimos, bueno, antes de llegar concretamente a su diagnóstico, y ahora nos va a comentar Joaquín realmente cuál es el diagnóstico actual de Aitana y por qué necesita esa operación tan urgente, Aitana poco a poco va deteriorando, su estado de salud va deteriorando y va perdiendo el habla incluso, ¿no, Joaquín? Sí. A ella cuando se le hace esa primera recepción en Granada se manda a analizar y el patólogo de Granada dice que efectivamente coincide con una encefalitis autoinmune de tipo Rammusen y nosotros no contentos con el diagnóstico, no contentos no, hay que buscar siempre una segunda opinión. La mandamos a fuera de España, donde hay uno de los mejores centros patológicos para investigar este tipo de cosas, mandamos las muestras de cerebro y efectivamente nos dicen que es compatible con Rammusen y que no hay otro. Entonces, claro, la encefalitis de Rammusen, la particularidad que tiene es que es unilateral, afecta a un hemisferio y lo que va es atrofiándolo, deteriorándolo, y todas las facultades que tengas ahí, pues las va con la mala suerte de que ya es el hemisferio izquierdo dominante y claro, pues ahí tiene el habla y lo tiene prácticamente todo. En este momento, cuando ya conocemos la enfermedad, decidís intentar buscar una solución, ¿qué solución os da? En principio la solución desde, claro, yo pregunto en Granada, ¿no? Y la solución es que la niña, bueno, que en aquel momento no estaba para una... porque claro, esta enfermedad lo que trae, las secuelas que trae también, ¿no? Los síntomas que trae es una epilepsia, que es la mala que estamos aquí, intentando tratar una epilepsia refractaria, que es fármaco resistente, no puede controlarse con ningún fármaco y la única forma de controlarla que hay es haciendo una hemisferotomía, que es una cirugía muy compleja, hay que desconectar un hemisferio completo con todo lo que ello conlleva y claro, que en ese momento, pues, desde cirugía ellos no creen conveniente o no están dispuestos a asumir las secuelas tan duras y tan irreversibles que esta cirugía trae. Y evidentemente, como cualquier padre, cualquier madre, ellos no se cruzan de brazos, no se dan por vencidos, aunque en Granada le dicen que ellos no se hacen cargo de esa responsabilidad tan importante que conlleva esa operación, ellos evidentemente siguen buscando. ¿Con qué dais, Joaquín? Pues mira, en Granada nos dicen que por lo pronto, ¿sabes? No nos cierra la puerta directamente, pero nos dicen, bueno, por lo pronto, ¿no? Desde neuropediatría pedimos, porque claro, evidentemente se está viendo el deterioro y vamos a llegar al mismo sitio, con crisis, oye, vamos a quitarlo, vamos a llegar al mismo sitio, pero sin crisis, ¿no? Y empezamos una recuperación ahora antes de deteriorar el otro hemisferio. Entonces, bueno, nos encontramos que cuando vamos al privado a comunicar lo que nos han dicho y demás, sí que nos dicen, oye, nosotros entendemos, ¿no?, esta postura, pero algo hay que hacer. O sea, es inevitable, algo hay que hacer, no podemos tener la niña ahí, porque claro, evidentemente, a ver, una convulsión trae unos problemas cardíacos. Estamos hablando ya de que pone el cuerpo a prueba y en una de estas, pues, se nos queda, ¿sabes? O nos entra en un cerebro colasa y nos entra en un coma y nos entra... Entonces, algo hay que hacer, no podemos estar con la niña así hasta que... ¿cuándo? Entonces, nos ofrecen esta cirugía y nos ofrecen hacerla, bueno, ellos se hacen cargo, tienen un muy buen equipo, por eso yo acepto, porque me informo del equipo y el equipo viene gente de fuera y son especialistas en este tipo de cirugía. Tienen muchísimas hemisferectomías hechas ya y, claro, evidentemente uno quiere que se haga cargo a alguien que ya tenga, ¿no?, que esté curtido en este tipo de cirugía. Porque sí que es verdad que desde nuestro sistema de la seguridad social hay muy buenos médicos también que se pueden hacer cargo de esta cirugía, pero bueno, como pasa en todos los casos, tenemos una larga lista de espera y la operación de Aitana es urgente. Así que estos padres se agarran, ¿no?, a esa operación por lo privado, costosa, pero evidentemente no cierran tampoco las puertas de la operación por lo público. Ahora mismo vamos a intentar recaudar todo el dinero posible para esa operación por lo privado, que supuestamente llegaría en octubre. Si llega ante la pública, con los brazos abiertos la cogemos también. Por supuesto, la niña ahora mismo no está para esperar ni a un bando ni a otro, ni creo que sea el momento de mirar ese tipo de cosas. De hecho, desde el privado, me lo han hecho saber, la niña no está para esperar. Cuanto antes llegue esta cirugía mejor, porque claro, tengamos en cuenta que ya el problema no viene solo de la cirugía, el problema es que hay una recuperación detrás de una niña, bueno, pues que va a salir de una cirugía sin poder hablar, quizá, quizá, quizá sin poder reconocer muchísima gente, con la memoria, con la escritura, con la comunicación, entender, ¿no?, que lo importante que es que yo le hable a mi hija y me entienda, ¿no?, porque en un momento dado vale que no me hable, pero bueno, que me diga sí y no y que me entienda, ¿no? Hay ganas que si van a nacer de nuevo, ¿no? Exactamente. Es un trabajo, entonces lo que me dicen es, cuanto menos deteriorada llegue a la cirugía, más fácil es la recuperación, claro, porque lo que llegue ya deteriorado, difícilmente lo vayamos a recuperar. Por eso, de ahí la urgencia, de ahí la urgencia de esta operación y de ahí la importancia también de que, bueno, pues si no se nos llaman por lo público, pues intentarlo hacerlo por lo privado. Ya decimos que es una operación bastante costosa, es un equipo médico que nos llega desde el extranjero, que evidentemente, bueno, pues tiene un precio. En ese momento, los padres de Aitana, bueno, pues tienen que mover cielo y tierra, porque su hija es lo primero, evidentemente, y llegan al ayuntamiento de Chipiona. Francisco Query, cuando se pone, Joaquín, en contacto contigo, ¿qué hacéis? Sí, pues mira, como bien dice Rocío, pues Monti, que nosotros le conocemos como Monti, porque tengo que decir que somos compañeros de clase de cuando éramos pequeños, entonces se pone en contacto conmigo para comunicarme todo el caso, todo lo que está pasando Aitana, etcétera, etcétera. Yo me he hecho un poquito las manos a la cabeza, estuve digeriendo toda la información que me daba y nos pusimos manos a la obra. Se lo comuniqué a Luis Mario Aparcero, el alcalde de Chipiona, y nos pusimos manos a la obra en intentar darle publicidad, estuve en contacto con él prácticamente todos los días para sacar información respecto a la niña, imagen de la pequeñita y todo el jaleo, todo lo que conlleva, para que esa información llegue al máximo de personas posible. Entonces ellos tuvieron que unirse, bueno, una asociación de Chipiona, a la cual agradecemos desde aquí, a la perecha verde de Acefichi, se pusieron en contacto ambos y sin pensarlo dos veces, abrieron un número de cuentas en beneficio de nuestra pequeña Aitana, y intentamos de esparcir la publicación lo más rápido y para que llegue el mayor número posible de personas lo antes posible, para que la gente tuviera conocimiento de lo que estaba sucediendo y de lo que pasaba, ¿vale? Entonces era una necesidad extrema. Nos pusimos manos a la obra, ya empezamos a realizar algunos tipos de eventos de distintas delegaciones, ya los comercios, las empresas, incluso las personas, los chipioneros ya se empezaron a volcar, empezaron a hacer rifas, amigos y amigas, en peluterías, en establecimientos, en autoservicios, en todos los negocios empezaron a hacer rifas para recaudar fondos, volaban, las rifas volaban, se agotaban. Y nada, pues se me pasó por la cabeza de hacer una gala benéfica, que fuese un poquito más a lo grande, e invitar a artistas tanto como de la localidad, como de localidades vecinas, y efectivamente, tal cual se lo iba comunicando ellos, se volcaron y a eso hemos llegado, y este próximo viernes día 2 tenemos esa gran gala benéfica. Vamos a ver el cartel compañero, si os parece, para ir conociendo a los artistas invitados, entre ellos un grupo mitad saluqueño y mitad chipionero, sin noticias de GUR, y otros muchos artistas que han querido colaborar, evidentemente, de forma totalmente desinteresada, con esta gala que tendrá lugar el próximo día 2. Bueno, pues para poner nuestro granito de arena a esta familia, para ayudar a Aitana, que tanta falta le hace. Vamos a hablarles de los puntos de venta en el cartel, seguro que también estáis viendo, bueno, mucha información, pero yo os lo digo de viva voz, porque tenemos puntos de venta en Kiosco Bar Lapán, en Pizzería Brenda, en Autoservicio Guzmán, en Tiendas Caromar, también se tiene prevista un cierto número de entradas en la puerta del colegio, donde se va a celebrar este evento, para que todos aquellos que puedan asistir, bueno, pues no se lo pierdan. El donativo será de 10 euros, ¿no, Keri? El donativo son de 10 euros, menores de 14 años no pagarían ese donativo. Así es. Dentro se puede consumir en una barra, que va a estar dirigida por la Armandad del Cautivo de Chipiona. Bien. Va a haber también un puestecito de palomitas, de algodones de azúcar para los más pequeños, y va a haber una serie de actos y acontecimientos muy chulos, muy divertidos, y nos lo vamos a pasar bien, y por una buena causa, pues más que mejor. Claro que sí. Y tenemos también previsto un partido de fútbol, ¿no? Sí, también. Sí, porque tenemos por ahí también el cartel de ese partido de fútbol, compañeros, vamos a ponerlo. Ahí lo tenemos, trofeos juntos por Aitana, y un partido de fútbol, bueno, pues que tendrá lugar el martes 6 de septiembre, a las 8 y media de la tarde, entre el Chipiona y el Atlético Sanluqueño B. Es decir, de nuevo colabora esta ciudad, Sanlúcar de Barrameda, con esa ciudad hermana, con Chipiona, a favor de Aitana. Bueno, pues tampoco nos podemos perder este partido de fútbol, como os decimos, que tendrá lugar, ahí estamos viendo en el cartel, el próximo 6 de septiembre. Todo sea por ayudar a Aitana a poner nuestro granito de arena. Yo supongo que Joaquín, cuando vio que tantísima gente se volcaba por tu hija con ustedes, es algo que, bueno, que se agradece, por supuesto, ¿no?, pero que emociona sobre todo. Sobre todo. Yo llevo días llorando en el hospital, viendo cómo la gente se vuelca en cualquier acto, en cualquier evento, en cualquier... Han estado ahora los peluqueros el sábado, los peluqueros, el sábado o el domingo. El domingo, perdón, el domingo fue con la Academia de Aurora y Caraballo de Baile. Con la Academia de Aurora y la gente, cualquier, la banda de música sale con una hucha y la gente va y baila y canta y se vuelca. Y para mí eso es, vamos, me paso el día llorando en la habitación. Y Aitana también, porque yo se lo enseño a ella y ella, nena, pero no llores. Y dice, no, lloro de emoción. Bueno, pues hay que dar ese número de cuenta para el donativo de Aitana, todas aquellas personas que quieran colaborar. Hemos dicho que ese número de cuenta va directo a esa asociación de Chipiona, que se ha puesto en contacto con Joaquín y que será la encargada, ¿no?, de, bueno, pues de organizar y de llevar a cabo esas donaciones, ¿no? Porque Joaquín sí que es verdad que lo decía, ese dinero es directo para su hija, pero que si llega antes a esa operación por lo público, ojalá ese dinero no tengamos ni que utilizarlo. Se utilizará lo correspondiente a lo que es la rehabilitación, que es muy importante y es muy costosa, porque sí que es verdad que aunque cojamos la que trae, la que nos da la seguridad social, pero es corta porque necesita muchísima rehabilitación en centros muy especializados, con precios que igual la hora, pues es más de lo que yo puedo ganar en un día trabajando. Entonces no hay quien, no es viable. Sí, que incluso para la rehabilitación incluso va a hacer falta más ayuda que para la propia operación, es decir, que lo importante es que ayudemos, lo importante es que llegue esa operación pronto, lo importante es que Aitana se recupere y lo más importante de todo es que también llegue esa rehabilitación y como decimos, que Aitana vuelva a ser pues esa pequeña feliz en su ciudad de Chipiona. Bueno, yo solo tengo que darles las gracias a vosotros por estar aquí, que espero que todo vaya muy, 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 muy bien. Mucha fuerza y mucho ánimo, Joaquín, y estamos seguros de que el pueblo Sanlúcar, Chipiona y todo el mundo que está viendo Costa Noroeste y todo el mundo que por las redes sociales se va a volcar y nada, solo esperamos que esa operación llegue lo más pronto posible. Ojalá. Muchísimas gracias a todo el mundo que está colaborando y que está volcándose. Porque de verdad, no solo de Sanluca y de Chipiona, sino ya de Sevilla, de Madrid, me llegan mensajes de Suiza, de Suecia, de Barcelona, de Cantabria, de Portugal. Es increíble lo que estamos viviendo, esa fuerza que nos está... Porque ya no es solo a nivel económico, también es ya anímico, ¿no? Que nosotros llevamos ya ocho meses de desgaste buscando diagnósticos, buscando ir con la niña tordia con crisis y es muy duro. Y entonces agradecer a todo el mundo, de verdad, tanto los mensajes como de apoyo, como la colaboración que están haciendo y a ustedes por darnos este espacio, este huequito en vuestro espacio. Nosotros estamos aquí para lo que queráis, evidentemente. Francisco, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Invitar a todo el mundo a que nos acompañe este gran día de la Gala Benéfica, ¿vale? Por supuesto, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Nosotros vamos a hacer un descanso de publicidad y a la vuelta seguimos, que nos queda la recta final de nuestro programa con nuestro amigo Juan de los José Latras, la publicidad.